El patricito de chingar y se lo puso Baby, aquí me tienes, dame uso, ey Eso allá atrás no tiene compuso Mami, de ayer la uso, ey, ey Es frota como benzina La chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina No quiero sin tu bari pa' darte gasolina Pullo grande y el traje chiquito Ese que soy yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale, papi, que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado, que hay mucho morrito Ey, me lo pido sin gorrito Dale, papi, que yo no me quito Dale, mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos, hacemos live No le paris, dale Baby, cuidado por ahí